Volver a sentirse soñando, despierta, escuchar el sonido del mar Aunque ya no estés junto a mí, soltaré el pasado, por más que nos duela Tenemos derecho a sonreír, a disfrutar, a ser felices como perdices Renaceré como el ave fénix, con la fuerza del viento, la lluvia limpiará mi herida No escucharé las palabras necias, que encierran descontento, respetaré mi alma en vida Respetaré mi alma Me diré que soy capaz De plantar mi huerta Lo que opinen los demás Solo el amor me interesa Solo el amor me interesa Renaceré como el ave fénix, con la fuerza del viento, la lluvia limpiará mi herida No escucharé las palabras necias, que encierran descontento, respetaré mi alma en vida Renaceré como el amor me interesa Renaceré como el ave fénix, con la fuerza del viento, la lluvia limpiará mi herida No escucharé como el ave fénix, con la fuerza del viento, respetaré mi herida, respetaré mi alma en vida No escucharé como el ave fénix, con la fuerza del viento, respetaré mi alma en vida No escucharé como el ave fénix, con la fuerza del viento, respetaré mi alma en vida